Siempre queremos, el profesional quiere siempre ganar el partido más inmediato, quiere sumar puntos, los máximos y más sabiendo que hoy era el partido, pero acabé que faltaba la chispa. Nosotros somos un equipo que si nos falta esa intensidad no hemos tenido ocasiones de gol, lo que sí es verdad es que lo que es el fútbol, las dos ocasiones que hemos tenido han sido dos jugadas raras, y dos goles, por lo tanto no habíamos tenido más ocasiones de gol, pero es cierto que las dos, no sé cómo vosotros lo habéis visto, pero han sido las únicas ocasiones, un partido, insisto, que nosotros no hemos estado fluidos, ni hemos tenido la dinámica y bueno, pues que duda cabe que después del esfuerzo la gente inconscientemente es normal que baje un poco esa intensidad que nosotros nos caracteriza, nosotros somos un equipo muy pesado, muy pesado, sabiendo cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes, y hoy pues lógicamente también ha sido una semana un poco especial y se traslada lo que es el partido. Buenas noches, Mister, primero darle la enhorabuena por la gran campaña que ha hecho el Levante. Precisamente eso quería preguntarle, es raro ver a un Levante falto de intensidad, pero es muy difícil preparar a los jugadores para el equipo de partidos. Es complicado, vamos a ver, se compinde cómo se entrena, eso no hay más, y por lo tanto nosotros esta semana es normal que no hayamos tenido esa intensidad, porque el futbolista se quita un peso de encima, ha habido muchísima tensión, hay muchísima igualdad, hemos tenido dos partidos en casa con un desgaste mental grande, lo hemos jugado en casa con dos equipos muy fuertes, hemos conseguido esa victoria, y qué duda cabe que eso hace que inconscientemente, como te digo, el equipo se relaje un poco. Hola Joaquín, ¿te sorprende la no continuidad de tu compañero Schutzer en el Málaga? No voy a entrar, no lo sé, nosotros los entrenadores, bueno, pues no sé cómo está su contrato, no sé cómo está, es que no lo sé, me gustaría que siguieran, que todos los entrenadores siguieran, que no hubiera nunca un cese, pero desconozco, desconozco todos los motivos, es una pregunta que no tengo base, sé que bueno, pues que ha habido, igual que todos hemos tenido rachas buenas, rachas malas, partidos muy buenos, yo he visto un partido muy bueno del Málaga aquí en casa, que habéis hecho, que ha hecho un buen fútbol, pero bueno, ya se me va de las manos otro tema, otro tipo de situaciones, ¿no? ¿Vale? Vale, gracias. Hasta la próxima.